Me vive entre las flores, marea de sueños vos me viste en las rejas retando mayos unimos los destinos caña con agua y desde entonces fuimos los dos borrachos vos con tu agüita fresca fuiste ablandando la carona que el vicio me hizo en el pecho yo en cambio con mi caña fui marchitando el jardín de ilusiones que te habías hecho unimos mal chirusa que voy a hacerle el agua es buena a veces pa' los borrachos pero la caña fuerte no es pa' las hembras y la caña con agua no es pa' los machos vos seguiste esperando porque soñabas el calor de mi caña para tu suerte y yo seguí chupando caña con agua que al hallarla flojita me halle más fuerte hoy al verte marechita cargada de penas retándolo a mandinga como el más macho voy a las pulperías pero en las rejas con la caña con agua lloro borracho unimos mal chirusa que voy a hacerle el agua es buena a veces pa' los borrachos pero la caña fuerte no es pa' las hembras y la caña con agua no es pa' los machos unimos mal chirosas de la caña y las luces y las luces de la caña